Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos, en serio. Es un gusto saludarlos. Hoy día jueves, es jueves. Estamos a 4 de abril. Gracias a mis amigos del TikTok que están aquí al pie del cañón con este tema de los testigos de Jehová y sus mentiras. Porque también son mentirosos. Saludos a mis amigos en el YouTube. Va llegando Jenny Vázquez. Muchas, muchas gracias Jenny, Karen, Pérez. Estas chicas no fallan, ahora sí. Como el lapicero, ¿no? Vic no sabe fallar. Gracias a todos mis amigos. Paulina Flores, también Tritales. Muchas gracias, gracias por su linda compañía. Vamos a hablar también del borrachín. A ver, ¿quién es el borrachín? Díganme ustedes, ¿quién es el borrachín? El borrachín de la semana. ¿Tiene nombre y apellido? Tiene nombre y apellido, amigos. Ah, qué caray con estos jóvenes. Hice en la mañana el Xochilito. Este Tritales. Tremendo Tritales. Borlas, Felipe Calderón. No, ese es otro, ese es otro, Vicky. Ese es otro borracho. Yo hablo de este, miren, amigas y amigos. No, sí, dice aquí, ¿quién? A Digger. Gor. Aquí la gor. El botarguito borolas. Ande que se le atinaron. Bueno, pues vamos a charlar, amigos. Ya saben que este programa no es como los que hago en el YouTube, en los otros canales informativos. Aquí es una charlita. Es saludarnos y es enterarnos cómo estamos. Cómo estamos, ¿verdad? A mí me da gusto que estén bien después de la chamba. Hay muchos amigos que, por ejemplo, ya en los United States, trabajan hasta el jueves. Se avientan la semana alemana. Entonces, sus felicidades, ¿no? Este, felicidades, ¿no? Y qué bueno. Ay, ay, ay. Me ando ahogando y eso que no le he arremedado a la botarga. Ahora, fíjense, viernes de descanso, sábado de descanso, domingo de descanso, tres días. Aunque hay muchos amigos que trabajan así, cuatro días seguiditos. Pero luego, luego tienen que irse a otro trabajo porque ya no sale para la renta. La renta está muy, muy este, muy cara. Está mi tocayo, José. Gracias, José Lápiz, por tenernos muy bien informados. Muchas, 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 muchas gracias. Gracias, arriba, morena. Gracias, gracias, de verdad. Miren, hoy vamos a hablar de este joven y de los testigos de Jehová porque, fíjense, les hablé el lunes, el martes estuvimos en directo, este, a través del YouTube y no estuvimos en el TikTok. Pero el lunes les hablé de esto, ¿no? Viene el eclipse para el día, este, lunes 8 de abril y andan todos los cristianos esos charlatanes y, ojo, ¿eh? Cuando digo cristianos charlatanes, no me refiero al pueblo. El pueblo es engañado y hay mucho pueblo que es feliz con ellos. Yo me refiero a los de arriba, pues, ¿no? Como siempre, cuando hablo de los testigos de Jehová, pues, no me refiero a la gente, pues, la gente está dormida, no quieren entender. Y si ahí se sienten felices, pues, adelante. Hablo de los de arriba, hasta en sí de los priistas, pues, cuando hablamos de los priistas, hablamos de los de arriba. Hay priistas, pueblo, ¿qué culpa tenemos que sigan dormidos, no? Los priistas o los panistas, la gente, pues, ¿no? Que usted ve ahí en los mítines de la botarga, ¿qué culpa tenemos que sigan dormidos? Yo me refiero a los de arriba, cuando digo católicos, me refiero a los de Sotana. El pueblo, pues, es católico, casi la mayoría de los mexicanos, pues, se dicen católicos, ¿no? Porque luego se enojan conmigo, ¿no? Ay, no te metas con nosotros, José, vas a ver cuando te veamos en la calle, cómo te va a ir. Tengan piedad, tengan piedad, ¿no, amigos? Y, bueno, andan asustando a la gente. Miren, ahí en el YouTube, y también está en el TikTok, me parece. Bueno, andan en todas partes esta mujer. Es una esposa de un pastor, Suani Sotomayor. Por ahí la van a encontrar. Bueno, pues, está diciendo que ya estamos en los últimos días. Que ya, cabrón, ya en los últimos días. Que vayan a su templo, porque estamos en los últimos días y hay que acercarse a Cristo. ¿Cómo engañan a la gente? Les decía también, esto se los dije, creo, en Patreon, porque hoy en la mañana hice un video para Patreon, el que hago todos los jueves. Y les decía que hay escritores que en cada ocasión, amigos, que nos han dicho que el mundo se va a acabar, escriben un libro un año antes. Por ejemplo, ya hay unos libros por ahí que dicen, los últimos días del mundo en este 2024. Entonces, la gente, pues, al ver así un libro o un texto, dice, ay, güey, pues, lo voy a comprar, ¿no? A ver, el fin del mundo en el 2024, ¿no? Pues, ellos quieren leer. Y está bien leer. Pero les dicen puras mentiras. Fíjense, nos han estado matando, amigos, en 1997, en el 91, cuando el eclipse que hubo, que se vio en todo México casi, ya nos andaban matando desde el 90, ¿no? Y el que nos mató fue Cedillo, Salinas, ¿no? Salinas, que es el que estaba de presidente todavía, el sinvergüenza. En el 97, nos han matado. En el 2000, que para el 2000, uta madre, adiós, mundo cruel. Que para el 2000, una catástrofe, ¿no? Porque iban a fallar las computadoras, güey. En el 2001, luego en el 2006, por el 666, 2006, 6. Eh, junio, el mes 6, el día 6. Ahí, adiós, mundo cruel. Pues, todavía estamos aquí, ¿no? Luego en el 2011, luego en el 2013, 2014, 2018. En el 2022, bueno, nos han estado viendo, ahora sí que la cara de tontos, no a mí, pero sí a mucha gente, ¿no? Y escriben libros como La Gran Calabaza. Libros como Llega el fin para este 2014. Y así, pues, libros, ya saben ustedes, ¿no? Atemorizando a la gente. Luego en el TikTok, también hay muchos que hacen ahí sus videos. Pues, aguas, cabrón. Pero, esa es la parte de los que escriben libros, ¿no? Y que ahí quieren que usted los lea previos, ¿no? A los eventos. Pero, esta hermanita, que todos los días hace directos en el YouTube, que graba videos y los sube en su cuenta del YouTube, hermana de un pastor, pero ella se siente la pastora, ¿no? Engañando a la gente. Y mintiéndoles. En el nombre del Señor, es lo que a mí me da coraje. Todo en el nombre del Señor. Vengan en el nombre del Señor. Vengan a la casa del Señor. Vengan a dejar su diezmo en la casa del Señor. Todo en el nombre del Señor. Y esta mujer, yo la he estado viendo desde hace como tres años. Porque me la recomienda YouTube, ¿no? Por los temas que yo comparto. Y luego ando ahí investigando de religión. Pues, me recomienda eso, ¿no? Vivía en una casita así, sencillita. Jodidona. No, hombre. Ahora tiene una casota. Y abajo hicieron el templo. ¿No? Bien arreglado. No, no, no le está yendo bien, ¿no? Porque monetiza los videos. No creo, no sé, es que porque va mucho borrego a su templo. Van como quince. Pero monetiza sus videos en el nombre del Señor. En el nombre de Cristo. O sea, a mí se me hace un abuso. Esto, pues, para la gente, ¿no? Que están viendo cómo le está yendo. Todo por quererlos enganchar con Cristo. Y yo me pregunto para los que dicen que los pecados, ¿no? ¿Quién será más pecador? Estas personas charlatanes que agarran el nombre de Dios y de Cristo para engañar a la gente y sacar dinero, provecho. O uno que les habla con más sinceridad. Y yo sé que muchos, pues, se enojan. Pero si usted se fija en el YouTube, tanto los sacerdotes como todos los pastores que usted vea en el YouTube, todos monetizan sus videos. Todos monetizan sus videos. Ya me imagino a Jesús en estos días, ¿no? Haciendo videos en YouTube. O en el TikTok. Y monetizándolos, ¿no? Algo que a mí también me saca de onda es como los testigos de Jehová han engañado a tanta gente a través de los años. Los testigos de Jehová de arriba, los dueños, pues, porque esto es una franquicia, algo así, ¿no? Es una sociedad, pues, no una franquicia, porque una franquicia es, pues, quieres utilizar mi marca, te doy chance, me pagas tanto por la franquicia. No. Esta es una sociedad de varios individuos. En sí, los testigos de Jehová, hasta su nombre lo dice, sociedad. La Guashtower sociedad. Y siento bien mal, amigos, que los testigos de Jehová, la gente, el pueblo, se anden sacrificando con una falsa esperanza de que si ellos pertenecen a la secta testigos de Jehová, van a ganarse una resurrección en el paraíso terrenal. Porque ellos creen que mueren, se van al pozo y ahí se quedan, ¿no? Y que en un momento vendrá Jesús y los va a levantar a todos, solamente a los testigos de Jehová, güeyos. O sea, nosotros ya nos la pelamos. Nosotros ya no, solamente ellos, ¿no? Solamente ellos. Y siento bien mal ver a personas adultas mayores por las calles tirando despertades y atalayas. Muchas atalayas las regalan, muchas despertades las regalan. Y lo que más feo siento es ver cómo los ancianos de cada una de las congregaciones, de cada uno de los alunos del reino, tienen que andar sacrificando su tiempo y darles su dinero para pagarle a la Guashtower todas esas revistas y libros que les mandan, la literatura. Y más tristeza me da, amigos, aparte de todos estos puntos, ver a los jóvenes y a los adultos, obviamente, que solamente leen la literatura de la Guashtower. No pueden leer otro libro, porque es un castigo. Solamente sus publicaciones. ¿Cómo los tienen de enganchados? ¿Cómo están de enganchados, eh? Y yo, yo me pregunto, amigos, que estos jóvenes, ah, precisamente, por esto les prohíben leer otras literaturas, porque no les conviene a los de la Guashtower que se les vaya el negocio. Les voy a leer esto. Al fin tenemos tiempo. Ahorita vamos con el hijo pródigo de la Botarga. Si los jóvenes leyeran esto, si solamente leyeran esto, pensarían diferente. Igual los ancianos, pero, como ha dicho López Obrador, a los adultos, a los ancianos, ya es bien difícil, ¿no? No, convencerlos. Según los testigos de Jehová, Cristo ha cumplido un siglo reinando en el cielo. Es cierto. Y aquí están las mentiras que les han contado. Para empezar, los testigos de Jehová, igual que muchos cristianos, les dicen que ya va a haber un día del fin del mundo, ¿no? Los testigos de Jehová antes decían qué año. Ahorita ya no lo dicen, pero ellos señalaron varios años para el fin del mundo. Ellos dijeron que en 1914 iba a llegar Cristo. Físicamente, o sea, literalmente. No llegó, obviamente. Después le cambiaron que a 1925, que porque habían malentendido las sagradas escrituras y que pues algo les había fallado en las matemáticas, güey. Pues llegó 1925 y no llegó el famoso Jesús. Después que para 1975, segurito, segurito, güey, que para ese año llegaría Jesús. Nada pasó. ¿Y qué dice la Biblia, amigos? La Biblia dice que nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo. que nadie sabe. Solamente Dios, ¿no? Dice la Biblia. Pero estos señores pronosticaron tres etapas del fin del mundo y nunca sucedió nada. Y la gente ahí sigue. Bueno, ¿y por qué la White Tower solamente los alimenta con su con sus publicaciones? Vamos a empezar. Trégense el cafecito. Yo aquí tengo mi café natural. Me falta el café. No han dado diezmo. No han dado diezmo, pues. Tengo el café, pero sin café. Miren. Los testigos de Jehová son una organización religiosa y confesión cristiana milenarista y restauracionista con creencias y puntos de vista antitrinitarios. cristianistas y apocalípticas diferentes de las vertientes tradicionales e históricas del cristianismo. Se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencias que se basan en su entendimiento e interpretación de la Biblia, así como en puntos de vista heredados del movimiento de los estudiantes de la Biblia y los movimientos religiosos del siglo diecinueve. Afirman que su objetivo es honrar a Jehová y evangelizar el reino de Dios por todo el mundo. Dijeron en mil novecientos setenta y cinco, amigos, cuando ya se dieron cuenta que sus pendejadas no pegaban que el fin del mundo llegaría oigan bien lo que con lo que salieron en mil novecientos setenta y cinco, que el fin del mundo llegaría cuando todos los que habitamos el mundo escucháramos a un testigo de Jehová, que en ese momento llegaría el fin del mundo porque ellos dicen que Jesús sí vino en el mil novecientos catorce, ellos aseguran que Jesús sí vino pero invisiblemente, o sea, nadie lo pudo ver, pero que sí vino, o sea, ya me imagino a los güeyes de los testigos de Jehová, los chinguetas, saludando a Jesús, ya veniste señor, no te vemos pero te escuchamos, así como los hermanitos estos, no, que dicen que cuando están alabando que ahí está el espíritu del señor, el espíritu santo en los saloncillos, en los templos, no, y hasta se gozan, se gozan los cristianos, no, vean cómo los dirigen pues los de arriba, no, pero bueno, su entidad jurídica, véanlo muy bien, aquí es donde viene el chistecito, su entidad jurídica, la WASH Tower Bible and Drug Society of Pennsylvania, fue fundada en 1881 por Charles Taze Russell, quien la presidió hasta su muerte en 1916, después de la muerte de Russell, una serie de disputas y pugnas por el liderazgo de la organización, dio lugar al primer sisma del movimiento y al surgimiento de varias escinciones disidentes durante toda la década de 1920, mientras Joseph Franklin Rutherford tomó el control total de la sociedad WASH Tower y sus propiedades hubo broncas pues se quisieron dividir y para resistir el pastel después de que en 1916 murió su fundador Russell hubo disputas no wey yo quiero ser líder no yo yo voy a ser líder no y se pelearon tras la desolución de facto del movimiento de los estudiantes de la biblia Rutherford hizo cambios significativos en su organización e ideología incluyendo la adopción de la denominación testigos de Jehová en 1931 para distinguir radicalmente a la facción afín a Rutherford de las demás escisiones disidentes en la actualidad y tras el sisma posterior a las predicciones y profecías sobre 1975 la organización religiosa es dirigida por un cuerpo gobernante desde su sede principal en Nueva York un cuerpo gobernante o sea en 1975 se pusieron de acuerdo y se formó una sociedad es una sociedad anónima es una empresa pues para que me entiendan los testigos de Jehová del pueblo es una empresa es una sociedad anónima la Watchtower y el nombre de los testigos de Jehová como tal que está registrado que tiene derechos de autor no cualquier tarugo puede poner un saloncito ahí que diga testigos de Jehová porque lo van a multar le van a hacer que quite el negocio pues ese nombre lo adquirieron a partir de 1931 es una marca es una compañía es una empresa que da empleo a mucha gente a la cual ni le pagan fíjense que negociazo hacen los de la sociedad de los de los testigos de Jehová de la Watchtower todos los que trabajan en la Watchtower en las imprentas todos son testigos de Jehová todos son testigos de Jehová y tienen que tener cierto rango de confianza ¿saben qué hacen los güeyes estos? los chinguetas los ponen a trabajar de a gratis no les pagan sueldo porque es el tiempo que le tienen que dar al Señor ¿se acuerdan cuando el lunes yo les dije que los cristianos los cristianitos dicen que usted que yo que mi mujer que mis hijos que todo mundo le debemos a Dios el 10% de nuestra existencia dicen los cristianitos que si usted trabaja 40 horas a la semana mínimo usted le tiene que entregar al Señor 4 horas el 10% ¿eh? ¿y con qué salen los cristianitos? oh esas 4 horas que tú le debes al Señor mijo aquí en el templo hay mucha chamba hay que pintar esa pared hay que arreglar el baño hay que acomodar el piso hay que cortar el jardín ese árbol hay que cortarlo porque ya vengan los cables mijo ahí vas a dedicar tus 4 horas y la gente taruga les cree que efectivamente le debemos a X Dios 4 horas si es que usted trabajó 40 o 5 6 horas o sea ustedes está endeudado ya con el Señor como que si el Señor llegara a la tierra y dijera a ver mi hijo a ver José Lápiz te toca a ti güey cuánto chambeaste no pues señor yo trabajé hay veces que me duermo a las 11 y media trabajé 60 horas señor en esa semana a mi José Lápiz venga se me debe 6 horas güey ahí en el cielo quiero que me cuelgues unos cuadros cabrón y quiero que del cielo me pongas una alfombra porque mira que la que tengo ahí ya está bien jodida vean cómo los engañan pues hablábamos y de este tema de que estos todos los de las religiones están inmiscuidos con los políticos con los oligarcas sí les decía el lunes mientras ustedes se van los domingos a encerrarse en esos lugares estos demonios andan haciendo de las suyas en serio es una manera de dormirlos sin que usted esté dormido sin que usted esté dormido lo están durmiendo porque creen que ninguna religión paga impuestos porque como usted les regala el dinero les dona el dinero pues ellos no están obligados a pagar impuestos porque la ley dice y creo que en todo el mundo la ley dice que si usted recibe una donación no la puede reportar como ingreso hace un año se acuerdan que a Joel Austin el que tiene su iglesota bien grandota allá en Texas se acuerdan que en una pared de un baño encontraron fajos de billetes que el güey tenía ahí guardaditos y no se supo nada no hubo denuncias no hubo detenciones nada ¿eh? ¿cómo ven? esto es como el fútbol ¿no? cuando cuando luz y fuerza del centro que dijo López Obrador que un 12 de diciembre Felipe Caledón le dio en la madre a luz y fuerza del centro un 12 de diciembre ya sabemos que toda la gente mucha gente no toda pero la mayoría de los mexicanos usan con lo de la virgen ¿no? y luego cuando las devaluaciones ¿qué hicieron? Miguel de la Madrid por ejemplo las fregadas devaluaciones y para apaciguar a la gente de lo del sismo del 85 ¿se acuerdan? ¿qué hicieron? para los que tenemos la misma edad ¿no vino el mundial del 86? que que siquiera le tocaba a México pues movieron todas sus influencias para que el mundial se llevara a cabo en 1986 y miren con el golazo de Maradona se nos olvidó las crisis de Miguel de la Madrid y los muertitos del terremoto les conté el lunes que un pastor y esto me lo contó un amigo en el telegram una pareja vendió su casita y pues alegres contentos ellos comentaron en la reunión ahí en donde se reúnen porque al final en algunos templos al final de la reunión ya que terminan con todo el desmadre de la baile es el cerebro les dice el pastor a ver que hermanos quien vivió algo importante en la semana o quien vivió algo triste en la semana si quieren comentarlo hermanos aquí los escuchamos y mucha gente se para y dice oh pues yo fíjense que recibí aumento o fíjense que a a mí me corrieron del trabajo hermanos o sea platican eso no y una pareja bien contenta dice ahí ya al finalizar no estamos felices hermanos pastor en el nombre del señor alabado sea el señor vendimos una casita que teníamos ahí en el pueblito tal les aplaudieron felicidades no la gente ya al irse les dice el pastor hermanos si vienen por favor antes de que se vayan a retirar no pues ahí van el matrimonio no a la oficina del pastor y el pastor pues estaba preparándose un cafecito les dijo no gustan un cafecito hermanitos ah no si si pastor como no pues ahora le siéntense vamos a platicar los felicito hermanos por la venta de su casa oh gracias pastor saben que cuánto en cuánto la vendieron hermanos no pues fíjese que en tanto pastor oh y ya ya liquidaron todo ya la gente tonta pues les confía todo porque pues es el pastor no es mi pastor yo le confío todo es como cuando a los sotanudos ahí va la señora padrecito dime mi hijita dime que se te ofrece mi hijita fíjese que a mi marido le ha dado mucho por beber padrecito ay ese juanito como es de 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 vago y que más mija no y fíjese padrecito que ya ni sexo tenemos ay ave maría purísima ya no tienen intimidad hermanita mija no padrecito pero pero la señora la señora bien confiada no cree que le está confiando a dios sus problemas familiares imagínense pues ahí se sienta no con el pastor ahí se sentó ahí no que se sienta ya el pastor y pues saben que hermanos el 10% es para la casa del señor como ven más de 20 mil pesos de diezmo amigos les dijo el pastor sinvergüenza es que el 10% es para la casa del señor recuerden que todo lo que uno gana todo lo que uno recibe de ahí tenemos que aportar el 10% hermanos si no dios ya saben puede tomar represalias y que creen que creen amigos si dieron el 10% vean nomás esta gente si le dieron más de 20 mil pesos al pastor por su 10% y saben ustedes en donde acabó ese dinero si en la casa del señor en las cuentas bancarias del señor del señor pastor pero en el nombre del señor verdad en el nombre del padre del hijo y se atreven a decir del espíritu santo y no vayas a blasfemar con el espíritu santo porque dios porque dios te va a perdonar y ahí los tienen temblando de miedo vean como los roban amigos y hay mucha gente que viene y se enoja conmigo vean nomás ya regresando el tema de los testigos de jibar ya 34 minutos no pues ya me voy a ir se las quedo de ver para mañana nos quedamos o ya nos vamos ya tienen sueño no pues vamos a perder los testigos de jibar para mañana porque si nos hace falta un buen y ya pues los quiero dejar descansar nos quiero dejar descansar miren alborrachín alborrachín amigos que familia la de Xochitl Galvez que familia la de Xochitl Galvez desunida hasta la madre desunida nadie tiene sueño ahora ni en el tiktok ni en el youtube no pero vamos a tener material para que se vengan mañana casi casi a las nueve y media diez de la noche me interesó dice mayo gracias viva hablo dice juárez gracias a mis amigos acá pues ya los conozco en el youtube Xochitl Galvez amigos criticando a los hijos de AMLO verdad día y noche criticando a los hijos de AMLO y la señora tiene un cochinero en su casa pero un cochinero un hijo borracho una hija maleducada un viejillo que ya ni se le para nada pero la señora se pone a criticar a los hijos de AMLO y ahora que se dio a conocer el videíto que según la gente esto sucedió en noviembre del año pasado aunque este cínico salió a disculparse que ya hace un año que cometió sus payasadas se descubre que esto sucedió en noviembre como me gustaría que los señores que trabajan en ese antro vinieran y lo desenmascararan en dos formas una porque no fue el año pasado y ellos saben la fecha y dos dijo el borrachito que les pidió disculpas no les pidió disculpas amigos estos juniors así son prepotentes porque es el hijo de la senadora porque son los hijos del diputado de la diputada porque son los hijos del gobernador no hombre o son los hijos del presidente pero de esto vamos a hablar mañana para que se vengan amigos para que se arranquen buenas noches gracias por su compañía los espero mañana vamos a continuar con los temas de los testigos de Jehová de los hermanitos de los pastorcitos que sacan la feria pues para que el pueblo despierte porque ya el pueblo está bien avispado cuídense gracias 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 Gracias.